Pero por nada, no soy la tonta que antes morí si tú me amabas Oh, soy mala, muy mala, ya no le temo a nada, no me engolino, no me amo Ya nada me duele, ya me cansé de llorar, porque no lo mereces A mí ya no me amabas otra normal, mejor búscate otra chiquita Yo soy, esa es Jamie, pero yo soy Jamie y yo cuando crezca voy a ser una cantante Y gracias por escucharme, muchas gracias, ya me voy Ahorita voy a cantar Ahora fue mala, muy mala, ya no le temo a nada, no soy la tonta que antes morí si tú me amabas Ya nada me duele, ya me cansé de llorar, porque no lo mereces Ahora fue mala, muy mala, ya no le temo a nada, no soy la tonta que antes morí si tú me amabas Ahora fue mala, muy mala, ya no le temo a nada, no soy la tonta que antes morí si tú me amabas Ya nada me duele, ya me cansé de llorar, porque no lo mereces